En el año 2015, en el primer proyecto 3861 del 2015 del diputado Rivas se pedía la incorporación en el PMO de la fibromialgia más una serie de prestaciones y se hacía un proyecto muy largo entonces el primero pasó por salud, obtuvo un dictamen y luego pasó a trabajo y quedó ahí con el diputado Roberti Se volvió a representar el mismo proyecto con la diputada Traiano es el número 0216 de 2017, aún vigente que se pedía lo mismo, la inclusión en el PMO más el resto de las prestaciones también obtuvo dictamen de esta comisión positivo pero se quedó en presupuesto Por otro lado, acompañamos el proyecto de la senadora Fender desde el 2016 que pedía el tratamiento del PMO en la inclusión nada más del PMO de fibromialgia Esto obtuvo media sanción del Senado el último 30 de noviembre Por lo cual hemos juntado, esto venía acompañado de 21.738 firmas que habíamos dejado acá en la comisión, que acá tengo el recibo y hemos acompañado ahora 5.612 firmas digitalizadas que están aquí para hacer un total de 27.350 firmas porque vence este año y tiene que pasar por salud para conseguir dictamen nuevamente y otra vez pasar por presupuesto Nuestra intención es que salga porque estamos pidiendo que no solamente se cubra la medicación sino que los médicos de todas las provincias la reconozcan esta patología Si bien está reconocida desde 1992 por la OMS como una enfermedad reumatológica hay muchos médicos que la descreen Entonces ese es el gran problema para las personas cuando si le descreen los médicos más le descree la familia y mucho más la sociedad Por lo cual nuestra intención es pedirle a la comisión de salud que nos dé su apoyo y si se puede pedir en conjunto en un plenario con presupuesto para que salga este año y sea tratado y no expire de nuevo porque si no otra vez vamos a tener que empezar con el tratamiento de senadores nuevamente y otra vez tratarla en comisión, dictamen y otra vez media sanción Entonces yo les pido a todos por favor que tras largos años esta va a ser la tercera vez que esta comisión nos da dictamen por favor nos acompañen así se puede pasar al presupuesto o pedir al presupuesto que conjuntamente trabaje con ustedes Muchas gracias Desde ya mi palabra en términos de ocuparme Usted sabe que yo soy del mismo signo político que... ¡Gracias! ¡Gracias!